Sí, creo que los primeros 15 minutos del segundo tiempo Nibulense nos sometió un poco, nos costó encontrar las marcas pero las ocasiones más claras me parece que las tuvimos nosotros con la de Gastón, con la entidad que tuvo Leo Espinoza una que llega, Fernando Saaved, que llega por el segundo palo y lo alcanzan a despejar pero nosotros, a mí lo que me deja contento hoy día es la forma de jugar la forma del equipo, el deseo que tiene y eso lo rescato 100% de los jugadores el hambre que han logrado mostrarnos ahora por lograr el equipo